Pam are, pam are, pam are, pam are, pam are, pam are, Culo, pam are, pam are, pam are, pam are, pam are, pam are, Proto, yo te dejo ese cubien roto, pam are, Culo, si no me contestas, me hago una con tu foto, Me dice el Dios del Agua, como Poseidon, Porque siempre que lo hacemos, tú te mueves un montón, Ya no estas alta, como rascacielos, El bicho grande le cogiste miedo Me agarro de tu pelo y siente el boom Chingateo, meteo y la meteo A ver, boom A mí quiero mi carayero, papá Cato Comari, 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 comari Culo Comari, 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 comari Cato Comari, 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 comari Culo Comari, 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 comari El criminal anda suelto Llama a la policía No soy el alfa ni omega pero en RT Yo tampoco hago fila, no La paso de maravilla Solito como el tanguila Chapa, tú, chapa, tú, chapa Me van a dejar de camilla Cha, cha, cha Pa' mí que ella no tiene todas las leyes Le gusta las puntinas de bala Pa' mí que ella fuma, pregúntale Comari, comari, comari Cato Comari, comari, comari Culo Comari, comari, comari Cato Comari, comari, comari Culo Comari, comari, comari Y siente el boom El criminal anda suelto, llame la policía. No soy el alfa ni un mega, pero en RT yo tampoco hago fila, no. La paso de maravilla, solito como el tanguila. Chapa, tu chapa, tu chapa, me van a dejar de camilla. Cha, cha, cha. Pa' mí que ella no tiene que hablar, le gustan las puntinas de bala. Pa' mí que ella fuma, pregúntale. Pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari. Pa' tu. Pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari. Pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari, pa' Mari. Pa' Mari, 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 pa' Mari. El criminal anda suelto, llame a la policía No soy el alfa ni un mega para MRT, yo tampoco hago fila, no La paso de maravilla, solito como el tanguila Chapa, tu chapa, tu chapa, me van a dejar de camilla Cha, 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 cha Pa' mí que ella no tiene to' la light Le gusta la tontina de ballet Pa' mí que ella fuma, pregúntale Y siente el boom Chubo te va a meter yo met gel y El criminal anda suelto, llame a la policía No soy el alfa ni omega para me retecho, tampoco hago fila No pasao de maravilla, solito como el tanguila Champa tu chapa tu chapa, me van a dejar de camilla Pa mí que ella no tiene cola la la, levita la puntina de baila Pa mí que ella fuma, pregúntale Pamari, 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 Pamari Y culo Tomare, 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 Tom El criminal anda suelto, llama a la policía, no soy el alfa ni omega para me retecho, tampoco hago fila, no Se paso de maravilla, solito como el tanguila, chapa tu chapa tu chapa, me van a dejarte conmicha Pa mi que ella no tiene cola la, le gusta la puntina de ballet, pa mi que ella fuma pregunto le Pámmare 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 Púこれは Tomaré, tomaré, tomaré Tomaré, tomaré, tomaré Tomaré, tomaré Tomaré, tomaré Tomaré, tomaré Y siente el boom Chulla este yo me LOVE Throughgg Y la mete en baby El boom Mary, triangle El never termino Tomaré, comaré, 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 comaré El criminal anda suelto, llame a la policía No soy el alfa, yo me acaparé, me retecho tampoco a Cofila No, lo paso de maravilla, solito como el tanguila Chapa, tu chapa, tu chapa, me van a dejar de camilla Cha, 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 cha Pa mí que ella no tiene pa' la la y le gusta la putina de страшa Pa' mí que ella fuma, pregúntale Chapa, hui, 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 hui Llega, puro, hui, 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 hui Culo Siente el boom Chuñoteo, mete debo y lo mete en model boom Cato Comari, 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 comari Culo Comari, 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 comari Cato Comari, comari, comari Culo Comari, 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 comari El criminal anda suelto Llama a la policía No soy el alfa ni omega para en el retecho, tampoco hago fila, no La paso de maravilla Saldito como el tanguila Chapa, tu chapa, tu chapa Me van a dejar de camilla Cha, 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 cha Pa' mí que ella no tiene to' la ley Le gusta la puntina de ballet Pa' mí que ella fuma, pregúntale 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 Cato Comari, 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 comari Culo Comari, comari, comari Cato Comari, comari, comari Comari, comari, comari El criminal anda suelto Llama a la policía No soy el alfa ni omega para en el retecho, tampoco hago fila, no La paso de maravilla Solito como el tanguila Chapa, tu chapa, tu chapa Me van a dejar de camilla Cha, 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 cha Pa' mí que ella no tiene to' la ley Le gusta la putina de bala Pa' mí que ella fuma, pregúntale Pa' mari, pa' mari, comari Cato Comari, comari, comari Culo Comari, comari, comari Cato Comari, comari, comari Culo Comari, comari, comari Comari, comari Comari, comari